Respirando profundo. Exhala, dejando caer tu espalda sobre el mat poco a poco. 4, 3, 2, 1. Termina la inhalación cuando tus piernas estén de nuevo en 90 grados. Y otra vez, al exhalar, contrae el abdomen mientras bajas las piernas resistiendo la gravedad. Inhala al centro, exhalando hacia halásana, conectando cada movimiento con tu respiración, moviéndote a tu propio ritmo. Al bajar, siente como cada vértebra se va despertando en tu columna vertebral. Inhala centro, exhala bajando las piernas. Ayúdate a ti mismo resistiendo los brazos contra el piso. Y hacemos dos rondas más así. Continúa por ti mismo. Cierra los ojos. Piérdete en el movimiento. Haz que la longitud de tu respiración sea la misma que lo que dura el movimiento. Y de esa manera te conviertas en dueño de tu propia práctica. Cuando termines tu último ciclo, abraza las rodillas al pecho y relájate en un full happy baby pose. Los ciclos que acabamos de completar son como molinos de agua. Activan de manera natural las corrientes de energía internas, regulando el sistema nervioso y mejorando la circulación de la sangre. Encuentra un momentum para sentarte y sin pensarlo, deja que tu cuerpo fluya hasta una posición de manos y rodillas.